Se vota. Afirmativo, 66 votos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resultan aprobadas las órdenes del día. La orden del día número 79 barra 24 se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la orden del día número 80 barra 24 se convierta en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional.